Hola Spiderman, ¿cómo estáis? Bienvenidos otra vez al canal y continuamos con el torneo de Spider-Best. Es el campeonato en el que imaginamos que pasaría si enfrentasen hombres y mujeres araña de diversos universos. Pues bien, en el combate por el bronce se enfrentan Spiderman de Insomniac, de Spiderman en el videojuego de Playstation 4, 5 y de PC, contra Spiderman de Britannia, que ya vimos en la saga del universo Spiderman. Recordad que la final, que será mañana, que de mañana, es el Spiderman cósmico contra el Spiderman clásico. Pues bien, en este combate de hoy, por el bronce, lucha de estos dos personajes, muy potentes físicamente, pero ya dije yo que creía que aunque el Spiderman Britannia quizás es más fuerte y más alto, la experiencia en combate hizo que perdiera contra el Spiderman clásico. Y el Spiderman de Insomniac y el Spiderman clásico son muy parecidos. Tienen una historia muy parecida, pero el Spiderman de Insomniac no creo que tenga la experiencia en combate, ni sea tan adulto, creo que hay unos años de diferencia con el Spiderman del cómic. Yo creo que esto igualaría el combate, el Spiderman de Insomniac sufriría mucho por los golpes de Spiderman Britannia, pero se iría reponiendo y utilizando la experiencia que tiene contra otros villanos para ir adivinando hacia dónde puede ir el combate. Yo creo que Spiderman Britannia sí que forma parte de los Britannia Corps y demás. No tiene experiencia en combate contra tantos villanos como puede tener este personaje aquí, que aparentemente, por lo que nos dicen en el videojuego, se ha luchado contra el Shocker, contra el Wittre, contra Electro, contra el Otorotopus dentro del propio videojuego. Y finalmente yo creo que conseguiría vencer al Spiderman Britannia, aunque con muchos más problemas que los que tuvo el Spiderman clásico. Así que, aunque por poco, voy a dar por vencedor al Spiderman de Insomniac, que acaba consiguiendo el bronce de este campeonato. Pues nada chicos, decidme por aquí si creéis que la cosa iría así o sería diferente. Proponidme otros vídeos que creéis que haga de Spiderman, Marvel y demás. Y hasta la próxima, se los darán y dos. Y suscribiros y darme un like, que es gratis. Adiós.